Para poder entender cómo funciona la celiaquía, vamos a hacer un repaso por el sistema digestivo. El sistema digestivo empieza por la boca, ahí están los dientes y la lengua, que ayudan junto con la saliva a empezar a digerir la comida. Cuando la tragamos, pasa por el esófago, entra al estómago, luego interviene el hígado y el páncreas, que nos ayudan a continuar la digestión. De ahí pasa al intestino delgado y los desechos se eliminan a través del intestino grueso. Las vellosidades que afectan la celiaquía se encuentran en el intestino delgado y cumplen la función de absorber los nutrientes de la comida. El intestino delgado es como una toalla llena de pelitos. Si te bañas y usás una toalla llena de pelitos, tu cuerpo se seca. Si usás una toalla sin pelitos, no se seca porque no absorbe el agua. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. La celiaquía lastima el intestino delgado y lo deja sin vellosidades y no podemos absorber los nutrientes necesarios para la vida.